El gobierno de Díaz comenzó una ofensiva contra los ángeles a la elección de Macar. Buenas tardes a todos, yo soy Porfirio Díaz, nací el 15 de septiembre de 1830 en la ciudad de Oaxaca. Fui presidente de México desde 71 años, al periodo en que goberné el país se le llamó el porfiliado. Me gustaría comentarles que no todo lo malo que dicen de mí es verdad, por eso me dijo ustedes como si fuéramos amigos. Y quiero decirles lo siguiente, durante el tiempo en el que goberné le di mucho auge al ferrocarril como medio de transporte masivo. Formé mis disparadores de trabajo más mexicanos, cierto que les pagaba un poco, pero bueno, tenían un trabajo seguro. En mi gobierno fundé el impacto que tanta falta le hacía a nuestro país, porque la cultura es importante para todo ser humano. En contraparte quiero confesar que sí cometí algunos pecadillos, que no tengo ningún empacho en decirlos. Me gustaba mucho el europeo, mis fiestas eran de la usanza europea. Realizé estudios profesionales que me sirvieron para participar en la huida política en el país. Ocupé diferentes cargos, primero como militar, fui capitán, luego coronel y después general. Como funcionario fui diputado, fui gobernador y fui presidente de la república a más de 31 años. Y ya no se han ido en poder, porque la 12 de Francisco y Madero logró hacer un hijo como el continente que tanto admiraba, Europa. ¿Qué se le va a hacer? Hay que saber perder. Muchas gracias por su atención. Cuando suben al poder, no conocen compañero, Zapata le dijo a Villa, ya perdimos el alquil, tú atacarás por el norte. Gracias. Gracias. Gracias.